Después de protagonizar una serie junto a Gabriel Soto, parece que los proyectos le llueven a Irina Baeva y seguro uno de los más importantes ha sido su participación en Estrellas de Verano, la sesión fotográfica de la revista TV Novelas, donde la rusa mostró su escultura al cuerpo y lo bien que domina el español. Bueno, tú eres rusa, pero hablas súper bien el español. ¿Cómo lo aprendiste? Pues en Rusia yo soy autodidacta, lo estudié yo solita, viendo novelas mexicanas, pero sí también con mi libro, con haciendo ejercicios de gramática y todo. Y ya el acento, pues los tres, bueno, cuatro años y medio que llevo en México es como lo que llevo trabajando de acento. ¿Y cómo te entran esas ganas de irte de Rusia, tú solita, para México y hacer una carrera difícil también? Fue un trabajo, fue un camino de muchos sacrificios sobre todo, pero valió muchísimo la pena. ¿Y tus padres qué te dijeron cuando quisiste tomar esa decisión? No, hombre, que estaba loca y no, no, no. Mi mamá me dejó de hablar un ratito, como un par de semanas. Fue muy complicado. También estaban muy preocupados, sobre todo porque pues está muy lejos, yo iba a estar sola aquí, no conocíamos a nadie, pero ahorita ya, ahorita ya están súper orgullosos, están contentos, me ven feliz. Y lo más difícil, separarte de tu familia, me imagino, ¿no? Estar solita en otro país, en un país extranjero. Sí, la verdad sí, yo soy una persona muy familiar. Yo toda mi vida estuve con mis papás. Una de las cosas que más trabajo me cuesta son fechas importantes. Por ejemplo, mi hermana tuvo un bebé hace dos años. Cuando nació, me mandó el video, yo lloré. No estuve con ella en el embarazo. No, nunca lo viví con ella. Nunca la vi con la panza, nunca se la pude tocar. O sea, es complicado. Se ve que te dudan de todo. Sí, es difícil. Estar lejos de tu familia, sobre todo cuando los necesitas. Hay muchos momentos en esta vida cuando dices, híjoles, que quiero abrazar a mi mamá, quiero estar con mi papá, y no lo puedes hacer. Híjoles, es muy complicado. Cuéntame, ¿cómo has ido a trabajar con Gautier Soto, con Cecilia Galeano? ¿Has trabajado con muchísimas personas que ya llevan años en esta industria y son muy conocidas? Los amo y los adoro con mi alma y con mi corazón. Vivimos una experiencia súper padre con esa gira de la obra de teatro. De verdad que a Gabriel ya lo conocía de la novela, ya éramos muy amigos, nos llevamos súper bien. Ceci la acababa de conocer en la obra, y de verdad que los dos me apoyaron un montón y se portaron súper buena onda. O sea, se volvieron unas personas muy importantes los dos en mi vida. Y bueno, terminaste hablando argentino, como la Ceci, ¿no? ¿Cómo le, cómo le, cómo le, la Ceci? ¡Ché, belleza! ¿Cómo se dice suelta la sopa en ruso? ¿Razcajivse spletny? ¿Entendieron? No, ándale, ¿qué pasó? ¡Razcajivse spletny! ¡Razcajivse spletny! ¡Razcajiv, razcajit lo que quieras! ¡Razcajit lo que quieras! No, bien, padrísimo, la verdad es que muy contento, muy agradecido con que me hayan invitado, así es que padre. ¿Cómo procuras cuidar tu cuerpo? Pues mira, la verdad es que combino.